Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días, Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido a la novena semana de The Brewer Factory. Sí, así es. Nueve semanas aguantándome tela, ¿eh? Sí, bueno, llevo muchos más aguantándome. La verdad es que son más años. Bueno, vamos a empezar hoy con el marketing, ¿no? Sí, ¿qué nos traes hoy? Y entonces nosotros vamos a hablar un poquito de qué estilos cerveceros le quedan bien, ¿no? O qué vasos le quedan bien con qué estilo de cerveza. Puede ser un poco mito, ¿no? O no, vamos. Pero lo que sí que es cierto es que dan mucha espuma a las cervezas, los vasos. Correcto, da mucha crema, mucha espuma. Así es. Y nada, pues esto por un lado. Luego también tenemos una noticia súper interesante que es la cerveza y la música. Sí, 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 así es. Esto va dentro del marketing también y luego traemos también el evento de esta semana que hablaremos más adelante y es el de festival, ¿vale? De Sheldon Brothers, ¿no? Sí, que se está haciendo en Atlanta este fin de semana. Por supuesto, es así. Pues empecemos con el primer tipo de vaso que es el Snifter. Ah, y bueno, avisar también que esta parte de los vasos es bastante extensa, es bastante larga, igual que los lúpulos, y también lo dividimos en dos programas, ¿vale? Genial. Y hoy haremos seis. ¿Y la semana que viene es siete? Sí. Perfecto. Muy bien, te veo al loro, ¿eh? Bien, bien, pues si te parece, ya que está al loro, hazle primero, va. Venga, pues el Snifter, que tiene una capacidad de entre 25 y 50 centilitros. Vale. Y potencia y concentra el aroma por su ancha parte inferior y su estrecha parte superior. Facilita la retención de espuma también. Genial. Estilos que combinan bien con este tipo de vaso, pues una Russian Imperial Stout, una Strong Ale, una Old Ale, una English American, una Barley Wine, una Double Lipa, una Doppelbock. Vale. Tiene bastantes estilos. Si te fijas, casi todos son cervezas oscuras. Sí. Bueno, yo supongo que debe ser por lo del aroma, por lo de la... La espuma, ¿no? Exacto. Bueno, colgaremos las imágenes para que lo veáis. Este, el de Snifter es como una redondita. Sí, 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 sí. Pues vamos con el siguiente, que es el Pissner, ¿vale? 25-36 centilitros. Vale. Es la capacidad. Luego, utilidad, pues permite la variación del color, o sea, que hace que se vea más el color. La parte superior cónica retiene la espuma, o sea, que hace que tenga espuma. Vale. Y su base estrecha permite la pérdida, pues, de gasificación. ¿Y para qué estilos combina? Pues combina perfectamente con las lagers, las piernels, las box, las steam beers y las wheat beers. Genial. Pues mira, yo te traigo otro vaso, que es el wheat, ¿vale? Que, bueno, como muchos habréis oído ahora la palabra trigo, pues, bueno, ahora os lo avanzamos. La capacidad es entre 45 y 70 centilitros. Son vasos largos que permiten apreciar el color de la cerveza. Ajá. ¿Y qué hacen? Pues que quede una esponjosa capa de espuma en cuanto a las cervezas de trigo se refiere. Esta es el largo aquel, el típico alemán, ¿no? Exacto, el largo, el típico que veis en el Oktoberfest, pues el mismo. Bien, bien. Los estilos, un American Dark Weight Ale o un American Pale Weight Ale o una Gose, una Weizenbock, son todo relacionado con el trigo. Vale, genial. El siguiente sería el Stange, ¿vale? La capacidad, pues, 45-70 centilitros, ¿vale? Entonces, la utilidad, pues, sería, permite una buena concentración de espuma y amplifica el carácter de malta y el lúpulo de la cerveza. Para que os hagáis una idea, este viene a ser como el tipo, el típico vaso de cubata. Pero a lo grande, ¿no? Pero a lo grande. ¿Y para qué estilos cerveceros combina? Pues mira, perfectamente combinaría con las Albirgs, las Vox, las Faro, las Gose, no sé, las Lámbicas también. Genial. Las Ray Beer. Genial. Estilos así. Pues yo te traigo otro más, mira. Mira. El Tulip, que tiene una capacidad de entre 33 y 50 centilitros. Vale. Le permite una alta concentración de volátiles, a la vez que facilita la formación de una densa capa de espuma. Oh, pues está bien, ¿no? Sí. Está pensado para Imperial Shipas. Vale. O para Belgian Dark Ale o... O para, por ejemplo, pues una... Session, ¿no? Sí, una Session o una Red Ale o una Scotch Ale. Bueno, infinidad. Una Alambica también. Infinidad de estilos cerveceros, ¿no? Exacto. Y el último que os traemos hoy, y ya la semana que viene os traemos más, pero el último de hoy es el Nonic. ¿Vale? Este es el típico que te sirven en un bar. Sí, sí, es el más usado. Sí, el más usado. Es una media pinta, ¿vale? Vale. Entonces, fácil para guardar y fácil para beber. ¿Vale? Es el típico que nos ponen en los bares. El ensanche, pues de la parte media superior, evita que la cerveza se caliente por contacto. O sea, cuando tú lo coges con la mano, pues no se caliente. Vale. Entonces, ¿estilos cerveceros que pegan aquí? Pues varios estilos. Como por ejemplo serían las Browns, las Pays, las Reds, las Sipas, las Porters. Sí, este viene a ser que combina con todos, porque al final es el que se encuentra en los pubs. Es el típico que te ponen en algún festival, en el típico que te ponen en el bar, todo esto que te... el más visto, vamos. Vale. Pues hasta aquí esta parte de hoy de los vasos. Sí. La semana que viene volvemos con más. Sí. Y ahora traemos la noticia, que es el jazz y la cerveza. Sí. Vamos a hablar un poquito de cómo pega el jazz en la cerveza, como bien has dicho tú. Hemos hablado infinidad de veces que la cerveza y la música pegan muy bien, ¿no? Sí. Y hoy os traemos el jazz. ¿Vale? Si quieres empezar tú hablando un poquito de esta noticia. Sí, pues mira, tenemos cervezas inspiradas por el jazz, como bien decías, que el fundador de Bebop, que da nombre a la premiada Brother Telloines, de la North West Brewery, hicieron una cerveza que es una Strong Dark Belgian Ale de 9,7 grados. Genial. ¿Vale? Parte de sus ventas van al instituto que lleva el nombre del Jazzman Rocky Mountain y ayuda a jóvenes pianistas. Con esta cerveza ayudan a que jóvenes pianistas puedan formarse, ¿no? Exacto. Pues perfecto, mola mucho. Luego también podemos decir que la Dogfish tiene las Beach Brewers, ¿vale? Vale. Inspiradas para celebrar los 40 años del mítico disco de Miles Davis. Vale. Y la Hello on my Ale, en 2011, coincidía con el centenario de Robert Johnson, que es un bluesman. Un bluesman. Sí. Qué curioso. Sí, sí, sí. Bueno, y aparte, esta cervecera está muy relacionada con la música, ¿no, Alfred? Sí, 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 porque tienen su propio grupo de rap, ¿vale? Caray. Le dan ahí al rap duro, que se llama The Pain Relayback, ¿vale? Vale. ¿Y quiénes son los que cantan? Pues cantan los mismos Brewers. No lo hacen mal, ¿no? Después de unas cuantas birras. No, 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 no. La cerveza ayuda a estas cosas también, a soltarse, a cantar, a estar despejado. Sí, sí, sí. Me voy a decir que nosotros alguna vez hemos tomado una birra antes de grabar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y va bien, ¿eh? Va bien, te despeja un poco, ¿no? Te despeja un poco, te aclara las ideas y salen buenos podcasts, ¿no? Sí, 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 luego salen buenos podcasts. Bueno, vamos con el evento. Que es el de festival, que está en Atlanta. Y nada, os hablaremos de este evento porque, bueno, dos cerveceras españolas estuvieron representando a España allí. Eran Monseñ y Nómada Brewing. Voy a también decir que también una marca española de Sidra, que se llama Rivela, también estuvo presente. Porque también era de Sidra, aparte de cerveza artesana. Vale, pues mira, sabes tú más que yo. Sí, sí. Bueno, lo he leído en la web antes. Bueno, entonces, el evento tuvo lugar en Atlanta, en Georgia. Y bueno, pues las fechas fueron el pasado 18 y 19 de agosto. Sí. Las entradas se agotaron, o sea, fue un lleno espectacular. Con mucha antelación se agotaron, ¿no? Sí, sí, sí. Porque lo miramos con antelación para curiosidad y se agotaron pronto, ¿eh? Sí, sí, se agotaron súper pronto y bueno, es un dato curioso, ¿no? O sea, hubo un montón de cerveceras internacionales de todo el mundo que creo que es lo que ibas a decir un poco, ¿no? Bueno, iba a decir que las entradas eran muy caras, ¿eh? Sí. Porque mira, los VIP, porque iba por clases, los VIP eran 180 euros, ¿vale? Que era la entrada más cara. Y luego, pues la gente de a pie, por decirlo así, pues entre 65 y 75 dólares. Iba la cosa. Bueno, a ver, viendo la cantidad de cerveceros que iban... Hombre, sí, a ver. Yo quiero decir, es cara porque aquí en Barcelona ya sabes que las entradas te cuestan 5, el otro día el Poblano, ¿sabes? Vale. Y, por ejemplo... Si comparamos con nuestros precios... Sí, claro, claro. Si lo comparas con nuestros precios, pero luego, lógicamente, pues son cervezas internacionales y la lista es infinita de cervezas que hay. Sí, la lista es enorme, podéis mirarla en su página web. O sea, yo he alucinado. Me han entrado ganas de ir. Sí, 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 totalmente. Yo creo que el año que viene, otra cita más, ¿no? El año que viene nos la apuntamos para ir, yo creo. Vale, perfecto. Porque es interesante. Y, nada, la gente del festival dice que para visitar todas estas cerveceras y demás tendrías que gastarte mucho dinero, ¿no? Sí. Y que ellos ayudan, pues, gastándote menos y todo en un festival, ¿no? Exacto. O sea, ellos se refieren a que si tú vas fábrica por fábrica necesitarías o mucho dinero o un coche para ir dando vueltas y vueltas y vueltas. Por todo el mundo. O sea, es decir, mucho tiempo. Y ellos te ofrecen mucha cantidad de cerveceros en un propio festival. En un propio festival. Sí. Es una buena idea, ¿eh? Por cierto. Y hemos visto, pues, las marcas que hay. Y Nueva Zelanda, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Inglaterra, incluso Vietnam también han ido marcas. No, no, sí, sí, sí. Es que antes estábamos repasando tú y yo. Ha sido alucinante la cantidad de gente que ha ido para allí. Hombre, a ver, de Estados Unidos había más marcas porque obviamente son de allí. Entonces, bueno. Bueno, pero de Estados Unidos, pero de todas partes de América, ¿eh? No solo de, de, qué sé, céntrico, ¿sabes lo que hay que decir? Sí, 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 sí. De todas partes, o sea, entiendo lo que me quieres decir. Incluso el Canadá. Sí, sí, sí. No, ha sido muy chulo por lo que hemos podido ver en anteriores ediciones y en esta edición en concreto hemos estado mirando y es que es espectacular la cantidad de cerveceras que han ido, la cantidad de gente relacionada con la sidra o el aguamiel. Sí, lo que iba a decir, iba a poner una pincelada de lo que decías que no solo era de cerveza artesana, sino que también de sidra, de vino, café, ¿sabes? O sea, había infinidad de, infinidad de marcas que, pues, participaban, ¿no? Sí, sí. Y de estilos, no solo cerveza artesana, claro. No, no, es curioso. Creo que había ciento, ciento un estilos cerveceros. Sí, 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 una pasada, una pasada. Una cosa así. Sí. Y, bueno, ningún festival de cerveza que podamos ir habrá sido igual que este, por lo que dicen, porque este es una magnitud brutal. O sea, hemos podido contar y que deben haber unos 50 cerveceros americanos solo. Una pasada, sí, sí, casi la mitad eran cerveceros americanos. Así que ya sabéis, el verano que viene, sobre estas fechas en agosto, cogéis y os sacáis los vuelos con anticipación y acompañáis a nuestros cerveceros españoles a dar la vuelta por el mundo y cruzar el charco. Sí, sí, sí. Además, no tiene desperdicio por lo que hemos visto. Y, además, probar cerveza de todo el mundo, pues, siempre está bien, ¿no? Sí, es curioso. Es algo que, bueno, pues, que nosotros siempre recomendamos. Bueno, y solo, y los amantes, los amantes que nosotros coleccionan cosas así, pues, también es curioso, ¿no? Lo que pasa es que para traértelo en el avión, complicado, ¿no? Sí, eso también es verdad. Bueno, tendrás que empaquetar o meterlo en una maleta. Algo sí sabría hacer. No, pero, pero ya te digo, o sea, yo quiero que el año que viene tenemos que ir sí o sí. Sí, la verdad que sí. Pues, esperemos que os haya gustado este podcast para iniciar la semana. Sí. Mañana nos vamos de viaje, Alfred. Mañana nos vamos de viaje, no voy a decir dónde. Pero si no sabes ni dónde vas. Ya, 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 pero... Es sorpresa. Yo ya, desde el día que me abandonaste, ya no te voy a decir nada. Te saco los billetes, te espero en el aeropuerto. Para la próxima hago yo el viaje, va. Venga, va, más riesgo. Venga. Bueno, entonces nos vamos a Asia. Ya veremos dónde nos vamos. Vale. Bueno, pues, mañana descubriréis dónde nos vamos. Esta vez lo he cogido yo. Y nada, un fuerte abrazo y hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no?, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.